¿Qué es la novela? Y va buscando una respuesta a una pregunta que le da vueltas desde la infancia. ¿Fue Bach asesinado por un famoso médico oculista? ¿Y fue Handel después víctima del mismo médico? Alegro es una novela detectivesca que va retratando los salones de Londres o las calles de París en una atmósfera frívola, turbulenta, donde hay grandes compositores, como podrán haber visto nuestros personajes, como lo decía yo al principio. Y bueno, pues pícaros, charlatanes, snows presuntuosos. Mientras Mozart va pasando de la infancia a la juventud y por supuesto va adquiriendo esa fama, aprendizajes, experiencias, pérdidas y todo eso lo vemos en alegro. Pero justo para comentar más y hablar más acerca del autor de Ariel Dorman, está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Rocío. Pues sí, Ariel Dorman es un hombre cuyas vicisitudes lo han llevado a vivir en varios países, a incursionar en distintos géneros y a ser académico en universidades de muchas partes del mundo. Él se doctoró en la Universidad de Chile, después ha sido académico de la Sorbona, de la Universidad de Ámsterdam, en Berkeley, en California, y tiene 20 años siendo profesor titular de literatura comparada en la Universidad de Duke. Él nació en Buenos Aires en 1942 y su padre, Adolfo Dorman, buen economista, fue invitado a colaborar con la ONU y ahí es donde Ariel vive su infancia. Por eso él habla el inglés muy fluidamente, habla el español y habla el francés con mucha soltura. Bueno, pues su infancia la pasa, es un típico niño neoyorquino, hasta que Joseph, nuevamente Joseph McCarthy, el ominoso y oscuro senador, empieza a perseguir a su padre. Entonces Raúl Prebysh, el economista chileno, lo invita a que se incorpore a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina. Y se van a vivir a Chile en 1954. Ahí Ariel pasa su adolescencia, su juventud, se vincula a los procesos sociales, se convierte al paso del tiempo en asesor cultural del presidente Salvador Allende y cuando viene el golpe de Estado, él sale exiliado a Francia y después se va a Estados Unidos. De esta época es cuando él escribe junto con Armand Matelar para leer El Pato Donald, ese mítico ensayo que inaugura los estudios que se llaman de imperialismo cultural. Es decir, como las tiras cómicas tienen una influencia muy importante en la formación de ideología en los niños y es a partir de estos libros de historietas de Disney que ellos hacen este estudio. Armand Matelar es un, lo sabemos, un sociólogo belga muy reconocido. Él regresa, regresa y la dictadura le permite regresar a Chile en 1983 y él tiene una casa, va y viene porque sigue dando clases en la Universidad de Duke y en 1986 es detenido junto con su hijo Rodrigo y lo deportan nuevamente a Estados Unidos. Todas estas vicisitudes son las que cuenta, por cierto, en un texto que nos entregó para ser publicado en Vientos del Pueblo. En el momento en el que surge toda la revuelta popular en Chile, sobre todo de los jóvenes, cuando a partir de que se aumenta el precio del boleto del metro, una cosa totalmente banal, se convierte en un estallido social que era toda la ira contenida de los jóvenes que se despierta ahí. Y él narra en este Vientos del Pueblo de una manera muy buena porque él platica la historia de su hijo Rodrigo que regresa a Chile, primero a filmar clandestinamente los procesos de resistencia durante la dictadura y después ya quedarse ahí porque desea trabajar en Chile e integrarse a lo que era su casa, su país, su mundo. Pero debemos recordar que todavía estaba vigente la constitución que dictó, porque era un dictador, Augusto Pinochet, en donde él dejó muy claramente establecido que no se podía juzgar a ninguno de sus corifeos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron después del golpe de Estado. Dice una frase brutal que dice si me tocan a uno de mis hombres se acabó el Estado de Derecho. Eso nos da una idea de esa situación y qué es lo que regresa. Y digo que es muy interesante esta forma de narrar ese libro porque el entusiasmo de su hijo Rodrigo se rompe en el momento en que defiende con un par de amigos a una pareja que se están besando y que son brutalmente golpeados por policías en Chile. Él los defiende y un policía le pone una pistola en la sien y entonces él se da cuenta que si no se va, lo van a matar. Y a partir de este regreso esperado, de esta necesidad de incorporarse a la vida social chilena, va narrando Dormann la situación de los muchachos. Y dice, bueno, ahora son los hijos de estos muchachos que regresaron los que se están revelando. Y dice, termina de una manera muy haciendo conjeturas, diciendo queda por ver qué es lo que va a pasar en Chile, queda por ver si la democracia se va a instaurar, queda por ver y al final dice queda por ver, aunque algunos no verán porque muchos de ellos quedaron ciegos por las balas de goma disparados por la policía en ese momento. Esta es Chile, juventud rebelde, un excelente Vientos del Pueblo con fotografías espléndidas de Pablo Tarifeño, Rocío. Invitamos a nuestros lectores a acercarse a la obra de Ariel Dormann con este Vientos del Pueblo del que acaba de hablar Andrés y también queremos ofrecerles como lectura gratuita, alegro, solo por esta semana y ojalá las lectoras y los lectores realmente se adentren a este fascinante autor y tengan la oportunidad de quedarse en casa leyendo. Gracias. Gracias. Gracias.